hola qué tal bienvenidos como lo prometido es deuda hoy les traigo una reseña de mis cuatro perfumes de la marca nicho kilian definitivamente esta casa se especializa en la perfumería gourmand o sea en la perfumería dulce comestibles con notas como la miel la cereza la almendra las vainillas todo lo que sea comestible cremoso lo tiene esta casa nicho o sea es espectacular si a ti te gustan los aromas gourmand dulces por favor tienes que conocerla ya te invito a que al menos los conozcas te voy a dividir estos cuatro perfumes de lo que yo considero que es más unisex a lo que yo creo que es más masculino por lo tanto creo también que los voy a dividir desde el perfume que quizás menos uso al que ya más uso le doy ok siempre dejando en claro que este es un gusto totalmente personal o gay o sea es subjetivo dentro de mis gustos personales por lo tanto lo que me gusta a mí no necesariamente te va a gustar a ti comenzamos este listado con esta maravilla de perfume que es back to black este es un aroma donde principalmente predomina la miel el tabaco y la cereza para mí esas tres notas son las principales son los acordes principales y todo lo demás se envuelve dentro de estas tres notas ahora la estrella principal creo yo es la miel lo que vas a percibir prácticamente desde que atomizas este perfume hasta ya su parte final es la miel una miel riquísima es una miel completamente líquida blanca brillante dulzona bastante bastante rica y eso lo acompaña esa nota aún más dulce de la cereza y lo que le da un poquito más de peso o masculinidad quizás al perfume es la nota de tabaco pero el tabaco también llega a ser un tabaco limpio no es un tabaco seco nada sino que le da un poquito más de cuerpo al perfume tiene muchas otras notas declaradas tiene el hada no tiene almendras tiene frambuesa si no me equivoco cedro azafrán muchas muchas otras notas pero insisto para mí esto es miel cereza y tabaco los demás son más adornos por así decirlo es un perfume completamente unisex esto yo creo que va bien tanto en el uso masculino como femenino te tiene que gustar los aromas dulces los aromas burman para que puedas disfrutarlo es un aroma un poquito sensual o como para llevarlo a citas para ocasiones especiales y tampoco no es un mismo no es un perfume que proyecte demasiado sino que se queda un poquito más en tu esfera personal bastante rico bastante rico este back to black de kilian y sobre todo si te gusta la nota de miel por la miel riquísima muy muy rica muy realista también una gran gran propuesta de kilian back to black continuamos ahora con un perfume no apto para diabéticos que es angel chair en angel chair las notas principales son el coñac la canela y el praliné y la batonca o sea si se fijan esto es dulce tras dulce tras dulce el coñac aquí es notorio le da esa sensación un poquito picosa en la salida licorada dándole paso a la canela que es una carne de canela muy notoria bastante empalagosa y eso sumado por aline que es un postre cremoso también muy muy dulce y el abatonca esto es un aroma muy potente bastante potente bastante invasivo así que yo te recomiendo tener ojo con la atomizaciones si back to black era más íntimo para ocasiones especiales quizás para cita esto yo lo veo mucho más adecuado para salidas nocturnas al aire libre fiestas donde tú te quieras hacer notar donde la gente note tu presencia esta es una excelente opción su presentación es bellísima este este envase que asimila cierto estos vasos de licor un trago de licor bastante bastante bonito es un perfume también bastante unisex esto yo lo veo fácilmente usándolo en una mujer mujer si te gustan los aromas dulces por favor por este perfume porque es maravilloso e insisto esto es un perfume igual bien potente dura bastante por lo tanto si tú no eres mucho no te gustan mucho los perfumes empalagosos densos quizás tienes que tener ojo con este perfume perfume y probarlo antes de adquirirlo porque esto esto es dulce tras dulce tras dulce tras dulce no hay otra forma de describir este perfume que dulce empalagoso potente denso esa canela que tiene acá es riquísima y creo que se acompaña súper bien con de lavatonca y el plan y para línea creo que mientras este perfume lo ocupes en las situaciones adecuadas como ya te mencioné una fiesta aire libre donde haya mucha contaminación olfativa creo que esto te va a andar súper súper bien este ángel church de kilian continuamos ahora con un perfume que me encanta y este fue mi primer kilian y yo creo que por un tema de hype cierto que es el más conocido por lo mismo fue el primero que adquirí que es black phantom tuve la suerte de encontrar la versión sin el cofre esto tiene un packaging bastante estrafalario que viene en un cofre con una calavera yo te recomiendo si no eres muy fanático del packaging de por ejemplo de tener los perfumes en su empaque original trata de irte por la versión que no viene con la calavera porque es más barata es notoriamente más más accesible que la otra versión ya este un perfume donde las notas principales es el chocolate esto es chocolate oscuro denso potente acompañado de una nota de ron además que tiene caramelo y azúcar por lo tanto más que como caramelo y azúcar esto me huele como azúcar quemada cuando tú haces almíbar de azúcar cierto y está esa ese líquido ese almíbar como un poquito quemado eso es lo que yo le siento además de un leve toque de almendra pero acá el protagonista principal en este caso es el chocolate ese chocolate oscuro denso más el caramelo más el ron más el café también tiene una nota de café como un café un poquito tostado un poquito quemado bastante rico que le da también un toque de masculinidad esto ya si bien los dos primeros yo te dije que eran bastante bastante unisex este un perfume que yo ya veo ya con más tendencia hacia lo masculino y ese toque ya más masculino yo creo que se lo da ese café es el café un poquito todo tostado un poco quemado pero siempre siendo el protagonista principal el chocolate ese chocolate oscuro denso como muy 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 cremoso acompañado de ese caramelo azúcar un poquito quemado un poquito tostado bastante rico potente yo tengo la versión está con la tapa dorada que a mí manda súper súper bien manda muy bien tanto en duración como en proyección de hecho yo te recomiendo tener ojo con la atomización pero yo sé que hay personas que dicen que esta versión la versión con la tapa dorada no tiene tan buen performance como en las versiones que venían antiguas con esta etapa plateada casi negra bien oscura creo que es la versión que venía con este tipo de etapa era mucho más potente por lo que yo entiendo pero aún así este que yo tengo con tapa dorada para mí me anda súper bien creo que no necesito algo más potente que esto ya sería demasiado esto es un perfume que yo me ocupo me pongo cuatro atomizaciones igual que angel church por ejemplo y ya con eso estoy listo para todo el día es un perfume potentísimo denso que yo recomiendo si o si ocupar llamas para los climas fríos muy 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 frío eso sí los cuatro perfumes estos cuatro perfumes a mi parecer se lucen mucho más en un clima frío en un clima invernal ahí yo creo que se van a lucir más y vas a sentirte más cómodo usándolo este black phantom a mí me gusta mucho le ha dado bastante uso en ocasiones especiales donde también quiero hacerme notar cierto y si quiero tener algo un poquito ya más misterioso gracias a ese café un poquitito tostado y ese chocolate oscuro bastante rico este black phantom de kilian que insisto si quieres ahorrarte dinero búscate la versión sin el cofre te vas a ahorrar unos buenos pesos y finalizamos este listado con mi favorito el que más curso le doy el que más disfruto usar siempre dejando en claro que estos cuatro perfumes me gustan mucho pero si este es mi favorito es intoxicado esto como dice el nombre es intoxicante al 100% de estos perfumes que te dan ganas de oler 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 y seguir oliendo y ojo que este perfume tiene solamente cuatro notas que son el cardamomo café nuez moscada y canela siendo el protagonista acá el cardamomo y es un cardamomo especiado cremoso un poquito picante como un poquito como como apimentado como pimentoso también tiene esa nuez moscada bastante rica que también le da un toque como un poquito picante bien especiado además de un café que es un café como no es un café tostado como black phantom sino que es un café ya un poquito más dulzón como caramelizado como lechoso caramelo y la canela que le da también ese toque ya también dulzón este de los cuatro yo creo que es el menos empalagoso es el menos dulce así como en tu cara porque la nota principal que es el cardamomo está bastante especiada es como un poquito picante para mí es como cardamomo pimienta negra junto con las nuez moscada se mezclan súper 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 bien de los cuatro el más masculino definitivamente ideal para usarlo en una noche con chaqueta de cuero no sé vestirlo de negro para una cita para una ocasión especial elegante va a andar bien casi todos los aspectos siempre y cuando también yo insisto sea un día quizás frío o una noche por ejemplo fría esto va a andar espectacular es un perfume que yo usaría tanto para usarlo elegante como para una fiesta creo que en ese aspecto es bastante versátil insisto como el más masculino de los cuatro si quieres algo ya si te gustan los armas gourmand pero te preocupa que sea un perfume ya más hacia lo masculino entonces esta es la opción también con un performance muy muy bueno su duración espectacular su proyección también es bastante buena así que te va a andar bien durante todo el día sin ningún problema este intoxicante que tiene también puesto el nombre porque esto es intoxicante y otra cosa no menor es que con este es el que más cumplidos he recibido de los cuatro no junto con alguien el church yo creo que angel church y este son los que más cumplidos he recibido más cumplidos femeninos ha recibido creo que se siente súper bien mejor en el silage la estela es bastante buena así que súper súper bien si te gustan los cumplidos yo creo que esta también es una muy buena opción otra cosa no menor antes que se me olvide mencionar es que las botellas vienen con el atomizador rosco o sea se puede sacar y tú dirás y por qué se puede sacar bueno es que kilian vende unos refil unas botelletas unas botellas para rellenar por lo tanto si se te está acabando no es necesario que compres la versión original de o sea la versión de 50 ml con la caja y el packaging todo eso sino que compras ese refil que es muy mucho 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 más económico por lo tanto también creo que es una buena iniciativa para también ahorrarte un poquitito de dinero en este caso no es tan poco yo creo que es bastante la diferencia de esos refil a comprarte uno nuevo así que también creo que es una muy buena idea así que esos muchachos muchachos espero que le haya gustado esta reseña de la casa que a mí me encanta que creo creo yo que es uno de los reyes de la perfumería gourmand esta kilian parís me gusta mucho estos cuatro perfumes los disfruto mucho lo que sí si no te gustan los aromas gourmand si no eres tan fanático de los aromas gourmand dulces te recomiendo que primero los pruebes pero si te gustan los aromas gourmand dale esto una casa de calidad extrema de performance bastante bueno a mí me gusta mucho y lo recomiendo totalmente así que eso que estén bien cuídense y nos vemos en un siguiente vídeo adiós chau chau chau